Yo estoy bailando drill con una tola encima me tuve en mis bloques no suelto mi esquina si tu quieres te paso una terri pa que no te duermes tenga adrenalina todos mis enemigos se las pongo en china ninguno me alcanzan yo voy pa la cima todos tus cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucina yo estoy bailando drill con una tola encima me tuve en mis bloques no suelto mi esquina si tu quieres te paso una terri pa que no te duermes tenga adrenalina todos mis enemigos se las pongo en china ninguno me alcanzan yo voy pa la cima todos tus cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucina desde que yo salí toditos quieren ser como yo aquí el que uso fue el chico se cayó tu jebo de franco frenó un par y mil cuando vio la ganga hasta se desmayó están hablando que soy acalloso vamos a buscarlo luego empuñalló cuando le quitemos los cuartos y las prendas la movie he chipero también se cayó en mi coro todo el mundo la pone le quitamos el yo a ustedes los componen estoy esperando que uno me afine pa meter el pene en una de mis canciones yo ando con un drago con licef estos maricones que viven montando que ellos son madones cuando los llevan a la corte no hay nombre del blog que no se mencione dime en locaciones que tu te ha montao cuando tu ha disparao sin tu mismo blog a ti no te la pasan tu no sirve ni pa que hagas lo mandao a tu TNT estamos comprobados con flacos rodando en un carro tinteao yo crecí en el glory por el mismo guero te juro que a tu yo te dejo tirao gang bang estoy bailando drill con una tola encima me tuve en mi bloque no suelto mi esquina si tu quieres te paso una terry pa que no te duerme tenga adrenalina todos mis enemigos se la pongo en china ninguno me alcanza yo voy pa la cima todos estos cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucina estoy bailando drill con una tola encima me tuve en mi bloque no suelto mi esquina si tu quieres te paso una terry pa que no te duerme tenga adrenalina todos mis enemigos se la pongo en china ninguno me alcanza yo voy pa la cima todos estos cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucina la cara en mi bloque siendo un menor me bautice a todos los que cantaban ya yo le pasé de fama yo no tengo sed pero soy aditivo como un pote de percocet trabajé duro y la pegué si por ahí no se daba seguro me pone a vender yo creía que me iba a perder antes no me la daban ahora me quieren conocer ahora piden fotos gente que ni se la vuelta se dio yo ni me lo esperé cuantas veces no me choché con la vaina encima pensando a que voy a aprender ahora voy pa arriba y todo el mundo me tira y mentira nadie contrapira el que force aquí se retira te enche a su jabbar y mas nunca respira estoy bailando drill con una tola encima me tuve en mi bloque no suelto mi esquina si tu quieres te paso una terry pa que no te duerme tenga adrenalina todos mis enemigos se la pongo en china ninguno me alcanza yo voy pa la cima todos estos cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucina estoy bailando drill con una tola encima me tuve en mi bloque no suelto mi esquina si tu quieres te paso una terry pa que no te duerme tenga adrenalina todos mis enemigos se la pongo en china ninguno me alcanza yo voy pa la cima todos estos cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucina b&ck gang en uno en foco ambas nek' Brian produciendo hang y de tu home hey, para los altos estudios flaco, gang, 264 gang Yo estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Desde que yo salí, todos quieren ser como yo Aquí el que usé for si se cayó Tu jebo de Franco frenó un pari mío Y cuando vio la ganga, hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo, luego empuñalló Cuando le quitemos los cuartos y la prenda La movie he chipero, también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo, ustedes no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meter el pene en una de mis canciones Yo ando con un Draco, con Lizzie Beto, maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blog que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montao Cuando tú has disparao Sin tú mismo bloque A ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A tu TNT, estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el glory por el mismo guero Te juro que a ti yo te dejo tirao Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina La cara en mi bloque siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo Como un pote de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo ni me lo esperé Cuántas veces no me choché con la vaina encima Pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que force aquí se retira Te enche a su jabbar y más nunca respira Voy pelando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina You know the fuck on bass niggas Brian, produciendo Gang, little homie Ey, para los altos estudios Flaca, yeah 264, gang No pueden con little homie Little homie el mejor, ey Fuck the ass, with the ass You heard? You know the fuck on bass niggas Yo, ey Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una ATERI Pa' que no te duermes, tengo adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por el sonido parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una therei Pa' que no te duerme, tengo adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Salí, todito, quieren ser como yo, aquí el que usó for sí se cayó. Tu jebo de franco, frenó un par y mío y cuando vio la ganga, hasta se desmayó. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y la prenda, la movie es chipero, también se cayó. En mi coro todo el mundo la pone, le quitamos el yo, ustedes no componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meterle el pene en una de mis canciones. Yo ando como un Draco, con Lyself, estos maricones que viven montando, que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blog que no se mencione. Dime en locaciones que tú te has montado. Cuando tú has disparado, sin tú mismo blog, a ti no te la pasan. Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandado. A tú este N.T. estamos comprobados, con flacos rodando en un carro tinteado. Yo crecí en el glory por el mismo guero, te juro que a tú yo te dejo tirado. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una tera y pa' que no te duermes, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos estos cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una tera y pa' que no te duermes, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos estos cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. La cara en mi blog, que siendo un menor me bauticé. A todos los que cantaban ya yo le pasé. De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo como un pote de percocés. Trabajé duro y la pegué, si por ahí no se daba seguro me pone a vender. Yo creía que me iba a perder, antes no me la daban, ahora me quieren conocer. Ahora piden fotos gente que ni sé, la vuelta se dio yo y ni me lo esperé. Cuántas veces no me choché, con la vaina encima pensando a qué voy a aprender. Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira. Y mentira, nadie contrapira, el que force aquí se retira. Ten ya son ya body, ma' nunca respira. Voy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Gang, you know the fuckin' bass nigga, Brian, produciendo, gang, little homie, ey, para los altos estudios, flaca, gang, 264, gang. No pueden con little homie, little homie el mejor, ey. Fuck the ass, fuck the ass, you heard? You know the fuckin' bass nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Desde que yo salí, toditos quieren ser como yo, aquí el que usé for si se cayó. Tu jebo de franco, frenó un party mío Y cuando vio la ganga, te hace de mayo Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo, luego empuñalló Cuando le quitemos los cuartos y la prenda La movie es chipero, también se cayó En mi coro, todo el mundo la pone Le quitamos el yo, ustedes no componen Estoy esperando que uno más fina Es pa' meterle el pene en una de mis canciones Yo ando con un Draco, con licef, estos maricones Que viven montando, que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blog que no se mencione Dime locaciones que tú te has montao Cuando tú has disparao' sin tú mismo blog A ti no te la pasan A ti no sirve ni pa' que hagas lo mandao' A ti no te nete, estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao' Yo crecí en el glory por el mismo guero Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina La cara en mi bloco, siendo un menor Me bauticé a todos los que cantaban Ya yo le pasé De fama yo no tengo sed Pero soy aditivo como un pote de percocet Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba Seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban Ahora me quieren conocer Ahora piden fotos, gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima Pensando a que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira, nadie contrapira El que force aquí se retira Te hincha eso en your body, ma' nunca respira Voy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Voy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina You know the fuck on bass, nigga Brian, produciendo Gang, little homie Ey, para los altos estudios Flaco Gang, 264 Gang No pueden con little homie, little homie el mejor, ey Fuck the ass, fuck the ass You heard? You know the fuck on bass, nigga Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme, tengo adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Ya de que yo salí, toditos quieren ser como yo, aquí el que usó fue el sí se cayó. Tu jebo de franco, frenó un pari mío y cuando vio la ganga, hasta se desmayó. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y la prenda, la movie es chipero, también se cayó. En mi coro todo el mundo la pone, le quitamos el yo, ustedes no componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meterle el pene en una de mis canciones. Yo ando como un Draco, con Lyself, estos maricones que viven montando, que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blog que no se mencione. Dime locaciones que tú te has montado. Cuando tú has disparado, sin tú mismo blog, a ti no te la pasan. Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandado. A ti es TNT, estamos comprobados, con flacos rodando en un carro tinteado. Yo crecí en el glory por el mismo guero, te juro que a ti yo te dejo tirado. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerme, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerme, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. La cara en mi blog, que siendo un menor me bauticé. A todos los que cantaban ya yo le pasé. De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo como un pote de percocés. Trabajé duro y la pegué, si por ahí no se daba seguro me pone a vender. Yo creía que me iba a perder, antes no me la daban, ahora me quieren conocer. Ahora piden fotos gente que ni sé, la vuelta se dio yo y ni me lo esperé. Cuántas veces no me choché, con la vaina encima pensando que voy a aprender. Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira. Y mentira, nadie contrapira, el que force aquí se retira. Te enche a su jabbar y más nunca respira. Voy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. You know the fucking bass niggas Brian, produciendo Gang, Little Homie Ey, Palo Alto Estudio Flaca Yeah, 264 Gang No pueden con Little Homie Little Homie el mejor Fuck the ass, fuck the ass You heard? You know the fucking bass niggas Yo, ey Estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tu quieres te paso una terri, pa' que no te duermes Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tu quieres te paso una terri, pa' que no te duermes Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Salito, disto, quieren ser como yo, aquí el que usó for sí se cayó. Tu jebo de franco frenó un par y mío y cuando vio la ganga te hace de mayo. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y las prendas, la movie es chipero, también se cayó. En mi coro todo el mundo la pone, le quitamos el yo, ustedes no componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meterle el pene en una de mis canciones. Yo ando como un drago, con leyes, espectro maricones que viven montando que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte no hay nombre del blog que no se mencione. Dime en locaciones que tú te has montado. Cuando tú has disparado, sin tú mismo blog, a ti no te la pasan. Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandado. A tú este N.T. estamos comprobados, con flacos rodando en un carro tinteado. Yo crecí en el glory por el mismo guero, te juro que a tú yo te dejo tirado. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una tera y pa' que no te duermes, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una tera y pa' que no te duermes, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. La cara en mi blog, que siendo un menor me bauticé. A todos los que cantaban ya yo le pasé. De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo como un pote de percocés. Trabajé duro y la pegué, si por ahí no se daba seguro me pone a vender. Yo creía que me iba a perder, antes no me la daban, ahora me quieren conocer. Ahora piden fotos gente que ni sé, la vuelta se dio yo y ni me lo esperé. Cuántas veces no me choché, con la vaina encima pensando que voy a prender. Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira. Y mentira, nadie contrapira, el que force aquí se retira. Tencha son your body, ma' nunca respira. Voy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos estos cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos estos cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. You know the fucking bass niggas Brian, produciendo Gang, little homie Ey, para los altos estudios Flaca, yeah 264, gang No pueden con little homie Little homie el mejor, ey Fuck the ass, fuck the ass You heard? You know the fucking bass niggas Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucinas Desde que yo salí todito quieren ser como yo Aquí el que usó for sí se cayó Tu jebo de franco frenó un pari mil Cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego en puñalló Cuando le quitemos los cuartos y la prenda La mujer chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meterle el pene en una de mis canciones Yo ando como un drago con leyes Especto a maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blog que no se mencione Dime locaciones que tú te has montao Cuando tú has disparao Sin tú mismo blog a ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A tu TNT estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el glory por el mismo guero Te juro que a tu yo te dejo tirao Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog y no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucinas La cara en mi blog que siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo Como un pote de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban Ahora me quieren conocer Ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando a que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que force aquí se retira Ten ya son your body mas nunca respira Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog y no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duermes y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanzan yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog y no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duermes y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanzan yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Gang, you know I'm fucking bass name Brian, produciendo gang, little homie, ey, para los altos estudios, flaca, gang, 12 y 4, gang. No pueden con little homie, little homie el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass, you heard? I know the fuck on bass, nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima, meto en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terry, pa' que no te duele, me tengo adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, meto en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terry, pa' que no te duerme, tengo adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Desde que yo salí, toditos quieren ser como yo, aquí el que usó for si se cayó, tu jebo de franco frenó un par y mil, cuando vio la ganga, hasta se desmayó. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y la prenda, la movie he chipero, también se cayó. En mi coro todo el mundo la pone, le quitamos el yo, ustedes bien los componen. Estoy esperando que uno me afine, pa' meterle el pene en una de mis canciones. Yo ando con un Draco, con lisa y espectros maricones, que viven montando que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blog, es que no se mencione. Dime locaciones que tú te ha montao' cuando tú ha disparao' sin tu mismo blog, a ti no te la pasan, tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao' a tu TNT, estamos comprobados, con flacos rodando en un carro tinteao' yo crecí en el glory por el mismo guero, te juro que a tu yo te dejo tirao'. ¡Bang! Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terry, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A to' mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos estos cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terry, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. A to' mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos estos cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bocina. La cara en mi bloco y siendo un menor me bauticé. A todos los que cantaban ya yo le pasé. De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo como un pote de percocés. Trabajé duro y la pegué, si por ahí no se daba seguro me pone a vender. Yo creía que me iba a perder, antes no me la daban, ahora me quieren conocer. Ahora piden fotos gente que ni sé, la vuelta se dio yo y ni me lo esperé. Cuántas veces no me choché con la vaina encima pensando que voy a aprender. Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira. Y mentira, nadie contrapira, el que force aquí se retira. Ten ya son your body, mas nunca respira. Voy bailando drill con una tola encima, me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Yo soy gang, yo no lo fuckin' bass nigga. Brian, produciendo. Gang, little homie. Ey, para los altos estudios. Flaca, gang, 264. Gang. Flaca, gang. Flaca, gang. Flaca, gang. Flaca, gang. Flaca, gang. Flaca, gang. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocina. Desde que yo salí toditos quieren ser como yo, aquí el que usó for si se cayó. Tu jebo de franco frenó un par y mil, cuando vio la ganga te hace de mayor. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y la prenda, la movie es chipero, también se cayó. En mi coro todo el mundo la pone, le quitamos el yo, ustedes no componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meterle el pene en una de mis canciones. Yo ando con un drago, con leyes, respeto a maricones, que viven montando que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blogger que no se mencione. Di mis locaciones que tú te has montao' Cuando tú has disparao' sin tu mismo blog, a ti no te la pasan, tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao'. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terrible pa' que no te duermes, tengo adrenalina, a todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todo a tu cuero quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi blog que no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terrible pa' que no te duermes, tengo adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucinas La cara en mi blog que siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo como un pote de percocés Trabajé duro y la pegué, si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder, antes no me la daban, ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé, la vuelta se dio yo ni me lo esperé Cuántas veces no me choché con la vaina encima pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira, el que force aquí se retira Tenches en your body, ma' nunca respira Voy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bocinas Voy bailando drill con una tola encima, me tuve en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bocinas You know the fucking bass niggas, Brian, produciendo, gang, little homie, ey, para los altos estudios, flaca, gang, 12-4, gang. No pueden con little homie, little homie el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass, you heard. You know the fucking bass niggas. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima. Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima. Me estuve en mi bloque, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Desde que yo salí, toditos quieren ser como yo. Aquí el que usó for sí se cayó Tu jebo de franco frenó un par y mil Cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego en puñalló Cuando le quitemos los cuartos y la prenda La movie es chipero, también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo, ustedes no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meterle el pene en una de mis canciones Yo ando con un Draco con Liza y espectro maricones Que viven montando que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blog que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montado Cuando tú has disparado sin tú mismo bloque A ti no te la pasan, tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A ti no te nt, estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteado Yo crecí en el glory por el mismo grero Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina La cara en mi bloco, siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban, ya yo le pasé De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo Como un puto de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban, ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira, nadie contrapira El que force aquí se retira Ten ya son your body, ma' nunca respira Voy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Voy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen Bucina, gang, you know the fuck on bass nigga, Brian, produciendo, gang, little homie, ey, para los altos estudios, flaca, yeah, 264, gang. No pueden con little homie, little homie el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass, you heard? You know the fuck on bass nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, me tuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri, pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. De que yo salí, toditos quieren ser como yo Aquil que usó for sí se cayó Tu jebo de Franco frenó un par y mío Y cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo, luego empuñalló Cuando le quitemos los cuartos y las prendas La movie el chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo, ustedes no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meter el pene en una de mis canciones Yo ando con un Draco, con Liza y espectros maricones Que viven montando que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blogger que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montado Cuando tú has disparado, sin tú mismo blog A ti no te la pasan, tú no sirves ni pa' que hagas lo mandado A ti es TNT, estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteado Yo crecí en el grado y por el mismo grado Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina La cara en mi blog, siendo un menor, me bauticé A todos los que cantaban, ya yo le pasé De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo Como un poder de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba, seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban, ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me achoché Con la vaina encima pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira, nadie contrapira El que force aquí se retira Ten ya son your body, más nunca respira Voy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Y mentira, nadie contrapira Me estuvo en mi blog, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Gang, you know I'm fucking bass, nigga Brian, produciendo Gang, little boy Ey, para los altos estudios Flaga Gang, 264 Gang No pueden con Dilu Home Dilu Home es mejor, ey Fuck da'á Inhorita'á You heard? Ain't no no fucking bass, nigga Yo, ey Estoy bailando drill con una tola encima Metido en mi blog, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucinas Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucinas Desde que yo salí, todos quieren ser como yo Aquí el que usó el forchín se cayó Tu jebo de fresco frenó un pari mío Y cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo, los buen puñalló Cuando le quitemos los cuartos y las prendas La mujer chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes que no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meter el pene en una de mis canciones Yo ando con un drago con leyes Espeto maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blogger que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montao Cuando tú has disparao Sin tú mismo bloque A ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A tu TNT, estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el gero y por el mismo gero Te juro que a ti yo te dejo tirao Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque No suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme Y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza Yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque No suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerme Y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza Yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina La cara en mi bloque siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo Como un poder de percocer Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban ahora me quieren conocer Ahora piden foto gente que ni sé La vuelta se dio yo ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que force aquí se retira Tencha esos ya party más nunca respira Voy bailando un drill con una tola encima Me tuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanzan yo voy pa' la cima Tu a tu cuero quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanzan yo voy pa' la cima Tu a tu cuero quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Gang, yo no lo fuckin' bass, nigga, Brian, produciendo, gang, little homie, ey, pa' los altos estudios, flaca, gang, 264, gang. No pueden con little homie, little homie el mejor, ey, fuck the ass, with the ass, you heard? Yo no lo fuckin' bass, nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima. Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una terri, pa' que no te duerme, te encadrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima. Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una terri, pa' que no te duerme, te encadrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Desde que yo salí, toditos quieren ser como yo. Aquí el que hizo forse y se cayó Tu jebo de franco frenó un par y mío Y cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego empuñalló Cuando le quitemos los cortes y las prendas La movie el chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes que no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meter el pene en una de mis canciones Yo ando como un drago por leyes Especto a maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blogger que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montado Cuando tú has disparado Sin tú mismo blog a ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A ti yo tenés testamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el grado y por el mismo grado Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina La cara en mi blog que siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo Como un poder de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban ahora me quieren conocer Ahora piden foto gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando a que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que force aquí se retira Ten ya son your body ma nunca respira Voy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza yo voy pa' la cima Todos estos cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina I'm not a fuckin' bass nigga, Brian, produciendo, gang, Little Homie, ey, para los altos estudios, flaca, yeah, 264, gang. No pueden con Little Homie, Little Homie el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass, you heard? I'm not a fuckin' bass nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una terri, pa' que no te duerme, tengo adrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una terri, pa' que no te duerme, tengo adrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en china, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Desde que yo salí, toditos quieren ser como yo, Aquí el que usó for sí se cayó Tu jebo de franco frenó un par y mil Cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego empuñalló Cuando le quitemos los cuartos y las prendas La movie el chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes que nos componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meterle el pene en una de mis canciones Yo ando con un drago con leyes Espeto maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del bloque que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montado Cuando tú has disparado Sin tú mismo bloque a ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A ti yo te necesito, estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el gero y por el mismo gero Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso un atero Y pa' que no te duerma y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso un atero Y pa' que no te duerma y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina La cara en mi bloque, siendo un menor Me bauticé a todos los que cantaban Ya yo le pasé De fama yo no tengo sed Pero soy aditivo como un pote de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba Seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban Ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me yoche con la vaina encima Pensando a que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira, nadie contrapira El que force aquí se retira Ten ya son your body, más nunca respira Voy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso un atero Y pa' que no te duerma y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso un atero Y pa' que no te duerma y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bocina Yo soy gang, yo no lo fuckin' bass niggas Brian, produciendo gang, Dillu Homes Ey, ma' lo alto estudio Flaca, yeah, no 6'4 Gang No pueden con Dillu Homie, Dillu Homie el mejor ey Fuck the ass, with the ass, you good? Yo no lo fuckin' bass niggas Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se las pongo en China Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido, parecen bucina Desde que yo salí todos y todos quieren ser como yo Aquí el que usó for sí se cayó Tu jebo de franco frenó un par y mil Cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego empuñalló Cuando le quitemos los cuartos y las prendas La movie el chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes que nos componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meter el pene en una de mis canciones Yo ando como un drago con leyes Espeto maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del bloque que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montado Cuando tú has disparado Sin tú mismo bloque a ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A ti yo tenés testamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el grado y por el mismo grero Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocinas Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocinas La cara en mi bloque siendo un menor Me bauticé a todos los que cantaban Ya yo le pasé De fama yo no tengo sed Pero soy aditivo como un pote de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando que voy a prender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que forcha aquí se retira Ten ya son ya body ma' nunca respira Voy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocinas Voy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen Bocina, gang, you know the fuck on bass nigga, Brian, produciendo, gang, little homie, ey, para los altos estudios, flaca, yeah, no 6-4, gang. No pueden con little homie, little homie el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass, you heard? Not in a fuck on bass nigga. Ey, estoy bailando drill como una tola encima, metido en mi bloque, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una Terry, pa' que no te duerma y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza y yo voy para la cima. Tuo a tu cuero quieren entregame, solo por el sonido parece en bucina. Estoy bailando drill como un atola encima, metido en mi bloque, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una Terry, pa' que no te duerma y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanzan, yo voy para la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido parecen bucinas Desde que yo salí toditos quieren ser como yo Aquí el que hizo for sí se cayó Tu jebo de franco frenó un par y mil Cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego en puñalló Cuando le quitemos los cuartos y las prendas La movie es chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes que no componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meter el pene en una de mis canciones Yo ando como un drago con leyes Respecto a maricones que viven montando que ellos son madones Cuando los llevan a la corte no hay nombre del blog Que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montao Cuando tú has disparao Sin tú mismo blog A ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A ti yo tenés testamos comprobao Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el lloro y por el mismo guero Te juro que a ti yo te dejo tirao Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog y no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerma y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuvo en mi blog y no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duerma y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bucina La cara en mi blog que siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo Como un pote de percocer Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que forcha aquí se retira Ten ya son ya body ma' nunca respira Estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me tuve en mi blog que no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terry Pa' que no te duerme y tenga adrenalina Todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen Yo estoy bailando drill con una tola encima de tu bocina Yo no lo fuckin' bass, nigga Brian, produciendo Little homie, ey Pa' los altos estudios Flaca, yeah 264, gang No pueden con Little homie Little homie el mejor, ey Fuck the ass You good? Yo, ey Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry pa' que no te duerme Y tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mis bloques, no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una Terry pa' que no te duerme Y tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima Todos tus cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Ya de que yo salí, toditos quieren ser como yo, aquí el que hizo for sí se cayó. Tu jebo de franco, frenó un par y mil, cuando vio la ganga hasta se desmayó. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y las prendas, la movie es chipero, también se cayó. En mi coro todo el mundo la pone, le quitamos el yo, ustedes no componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meter el pene en una de mis canciones. Yo ando como un Draco, con leyes, respeto maricones, que viven montando que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blog que no se mencione. Dime en locaciones que tú te has montado, cuando tú has disparado. Sin tú mismo, blócate y no te la pasan, tú no sirves ni pa' que hagas lo mandado. A tu TNT, estamos comprobados, con flacos rodando en un carro tinteado. Yo crecí en el grado y por el mismo grado, te juro que a ti yo te dejo tirado. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una atero y pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocinas. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una atero y pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bocinas. La cara en mi bloco y siendo un menor me bauticé. A todos los que cantaban ya yo le pasé. De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo como un bote de percocés. Trabajé duro y la pegué, si por ahí no se daba seguro me pone a vender. Yo creía que me iba a perder, antes no me la daban, ahora me quieren conocer. Ahora piden foto gente que ni sé, la vuelta se dio yo y ni me lo esperé. Cuántas veces no me choché con la vaina encima pensando que voy a aprender. Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira. Y mentira, nadie contrapira, el que force aquí se retira. Ten ya son ya, buddy, más nunca respira. Voy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una atero y pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido, parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una atero y pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido, parecen bocina. Gang, you know I'm fucking bass, nigga. Brian, produciendo. Gang, Little Bobby, hey, Palo Alto Estudio. Flaca, yeah, 264. Gang. Yo estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una atero y pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido, parecen bocina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloco y no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una atero y pa' que no te duerme y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en China, ninguno me alcanza y yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido, parecen bocina. De que yo salí, todos estos quieren ser como yo. Aquí el que hizo forza y se cayó. Tu jebo de franco, frenó un par y mil. Y cuando vio la ganga, hasta se desmayó. Están hablando que soy acalloso, vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y la prenda, la movie es chipero, también se cayó. En mi coro, todo el mundo la pone. Le quitamos el yo, ustedes que nos componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meter el pene en una de mis canciones. Yo ando como un Draco, con leyes, respeto a maricones. Que viven montando que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blog que no se mencione. Dime en locaciones que tú te has montado. Cuando tú has disparado, sin tú mismo, blócate y no te la pasan. Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao' a tu TNT, estamos comprobados. Con flacos rodando en un carro tinteao'. Yo crecí en el grado y por el mismo grero. Te juro que a ti yo te dejo tirao'. Estoy bailando drill con una tola encima. Me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una tera y pa' que no te duermes. Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en China. Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. Estoy bailando drill con una tola encima. Me estuvo en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una tera y pa' que no te duermes. Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en China. Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. La cara en mi bloco, siendo un menor, me bauticé. A todos los que cantaban, ya yo le pasé. De fama yo no tengo sed, pero soy aditivo como un bote de percocés. Trabajé duro y la pegué. Si por ahí no se daba, seguro me pone a vender. Yo creía que me iba a perder. Antes no me la daban, ahora me quieren conocer. Ahora piden fotos, gente que ni sé. La vuelta se dio, yo ni me lo esperé. Cuántas veces no me choché con la vaina encima, pensando que voy a aprender. Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira. Y mentira, nadie contrapira. El que force aquí se retira. Ten ya son ya party, más nunca respira. Voy bailando drill con una tola encima. Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una tera y pa' que no te duermes. Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en China. Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. Voy bailando drill con una tola encima. Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una tera y pa' que no te duermes. Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en China. Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. Gang, you know what I'm talking about, Nick? Brian, produciendo. Gang, little woman. Hey, para los altos estudios. Flaka, yeah, 264. Gang. No pueden con D-R-U-H-O-M, D-R-U-H-O-M el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass. You heard? I know the fucking bass, nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima. Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una tera y pa' que no te duermes. Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en China. Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. Estoy bailando drill con una tola encima. Me tuve en mi bloco, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una tera y pa' que no te duermes. Tenga adrenalina, todos mis enemigos se la pongo en China. Ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos los cueros quieren entregarme solo por sonido, parecen bocinas. Desde que yo salí, todos estos quieren ser como yo. Aquí el que hizo for sí se cayó. Tu jebo de franco, frenó un par y mil. Cuando vio la ganga, hasta se desmayó. Están hablando que soy acalloso. Vamos a buscarlo, luego empuñalló. Cuando le quitemos los cuartos y la prenda, la movie es chipero. También se cayó. En mi coro, todo el mundo la pone. Le quitamos el juego, ustedes no componen. Estoy esperando que uno me afine pa' meter el pene en una de mis canciones. Yo ando como un drago, con leyes, respeto a maricones. Que viven montando, que ellos son madones. Cuando los llevan a la corte, no hay nombre del blogger que no se mencione. Dime locaciones que tú te has montao. Cuando tú has disparao' sin tú mismo blog. A ti no te la pasan, tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao'. A ti es TNT, estamos comprobados. Con flacos rodando en un carro tinteao'. Yo crecí en el grado y por el mismo grado, te juro que a ti yo te dejo tirao'. Bien, vengo. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloque, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerma y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mi bloque, no suelto mi esquina. Si tú quieres te paso una terri pa' que no te duerma y tenga adrenalina. Todos mis enemigos se la pongo en china, ninguno me alcanza, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. La cara en mi bloque siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban ya yo le pasé De fama yo no tengo sed pero soy aditivo Como un pote de percocer Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima pensando que voy a aprender Ahora voy pa' arriba y todo el mundo me tira Y mentira nadie contrapira El que force aquí se retira Tencha eso ya para y más nunca respira Voy bailando un drill con una tola encima Me estuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando un drill con una tola encima Me estuve en mi bloque no suelto mi esquina Si tú quieres te paso una terri Pa' que no te duerme y tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Yo no lo fuckin' bass, nigga, Brian, produciendo, gang, Little Homie, ey, para los altos estudios, flaca, gang, 264, gang. No pueden con Little Homie, Little Homie el mejor, ey. Fuck the ass, with the ass, you heard? Yo no lo fuckin' bass, nigga. Yo, ey, estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una Terry, pa' que no te duermes, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en China, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Estoy bailando drill con una tola encima, me estuvo en mis bloques, no suelto mi esquina. Si tú quieres, te paso una Terry, pa' que no te duermes, tenga adrenalina. Todos mis enemigos se las pongo en China, ninguno me alcanzan, yo voy pa' la cima. Todos tus cueros quieren entregarme, solo por sonido parecen bucina. Desde que yo salí, toditos quieren ser como yo, Aquí el que hizo for sí se cayó Tu jebo de franco frenó un par y mil Cuando vio la ganga hasta se desmayó Están hablando que soy acalloso Vamos a buscarlo luego empuñalló Cuando le quitemos los cuartos y la prenda A la movie el chipero también se cayó En mi coro todo el mundo la pone Le quitamos el yo a ustedes que nos componen Estoy esperando que uno me afine Pa' meterle el pene en una de mis canciones Yo ando con un drago con leyes Espectos maricones que viven montando Que ellos son madones Cuando los llevan a la corte No hay nombre del blog que no se mencione Dime en locaciones que tú te has montao Cuando tú has disparao sin tú mismo blog A ti no te la pasan Tú no sirves ni pa' que hagas lo mandao A ti no tenes teta Estamos comprobados Con flacos rodando en un carro tinteao Yo crecí en el gero y por el mismo gero Te juro que a ti yo te dejo tirado Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque No suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes Tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza Yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina Estoy bailando drill con una tola encima Me estuve en mi bloque No suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes Tenga adrenalina A todos mis enemigos se la pongo en china Ninguno me alcanza Yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido parecen bocina La cara en mi bloque Siendo un menor me bauticé A todos los que cantaban Ya yo le pasé De fama yo no tengo sed Pero soy aditivo Como un bote de percocés Trabajé duro y la pegué Si por ahí no se daba Seguro me pone a vender Yo creía que me iba a perder Antes no me la daban Ahora me quieren conocer Ahora piden fotos gente que ni sé La vuelta se dio yo y ni me lo esperé Cuántas veces no me choché Con la vaina encima Pensando a que voy a aprender Ahora voy pa' arriba Y todo el mundo me tira Y mentira Nadie contrapira El que force aquí se retira Ten ya son ya party Más nunca respira Voy bailando drill Con una tola encima Me tuve en mi bloque No suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes Tenga adrenalina A todos mis enemigos Se la pongo en china Ninguno me alcanza Yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido Parecen bocina Voy bailando drill Con una tola encima Me tuve en mi bloque No suelto mi esquina Si tú quieres te paso una tera Y pa' que no te duermes Tenga adrenalina A todos mis enemigos Se la pongo en china Ninguno me alcanza Yo voy pa' la cima Todos los cueros quieren entregarme Solo por sonido Parecen bocina Gang Y no lo foco más, nigga Brian Produciendo Gang Little Bobby Hey Palo Alto Estudio Flaga Gang 264 Gang